¡Luchares! ¿Qué dice? ¿Tú querías hacer esta batalla? La gente vio que ese campeonato iba a ser mío. Y le ganó con trampa y creo que por eso regresó a buscarme. Y saben que Javier está en el top de los hombres y la teniente. Si quiere, le voy a poner una máscara con el cabellero se lo voy a dar. La lucha es los retos. ¿Por qué no apostar por esto mismo? Claro, claro. Si me lo tienes que darme un paro aquí para mal, yo creo que no me caería mal una cabellera que va a 1032 para cerrarlo con broche de oro. Y como ustedes saben lo que hacen, lo hacemos aquí. Si no es la empresa, lo que es lo voy a hacer también. Cuando se haga la firma, ahí lo vamos a hacer. Imagino que te vas contento no solo por la victoria, sino por la entrega de este público de la López. Sí, claro, vamos súper contento, muy feliz de que la gente se me haya entregado. Yo creo que yo lo pago con la misma moneda, ¿no? Agradecido con ello, yo me brindo el 100. Y pues si la gente quiere ver el estilo diferente al pelón, lo van a ver. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y tus palabras. Gracias por ver el video.